Otro programa de Algarabía TV, sí señoras y señores, canal 22, hoy vamos a tener un programa medio macabro, pero qué bueno que están viendo esta introducción para que se queden. Pues no sé si es macabro, pero sí trágico, porque hay ventanas que atraen a personas y personas que se lanzan por ellas. El escritor en la ventana, el síndrome del escritor suicida. Quédense con nosotros, no toquen el botón. Pues ya estamos en otro programa más de Algarabía TV y estamos con este tema trágico, interesante, que es el suicidio. Es un tema además polémico, porque ha sido condenado por otros practicado y por otros no celebrado, pero sí aprobado, sí reconocido. Es interesante que solamente el género humano, el único, vamos, solamente la especie humana, perdón, la única especie de animales que se suicida. Había un mito, leyenda, que alguna vez lo platicamos en Algarabía, de unos pingüinos que se echaban por un alcantilado. Ajá, sí, también unos roedores. Un roedores, algo así, pero ya dijeron los científicos que no, que es una cosa... Que fuera una cosa que lo estaban persiguiendo. Sí, alguna cosa así, pero sí, el suicidio, y es milenario el suicidio. Es milenario. Y como tú bien lo dices, algunas religiones lo prohíben, otras está aceptado como ciertos rituales. Harakiri, ¿no? El harakiri. Y eso es honor, con honor morir con cierto honor. O te debes de acordar de Conda de Montecristo, que uno de los tres que lo meten al botellón, a la sombra, acaba quebrado y se suicida, diciendo, por honor, no puedo pagar mis deudas, me suicida. Y el duelo, que es de más o menos de esa época, por eso me pones más de moda en el siglo XIX, retarte a duelo, pues era una especie de suicidio. Aceptarlo era una especie de suicidio. Aceptarlo era una especie de suicidio, ¿no? A final de cuentas, un homicidio, la palabra suicidio tiene dentro o implica el homicidio, que es matar o quitar la vida de alguien, entonces el suicidio es quitar la propia vida. Dice, hay una minificción de René Aviles Fabila que dice que el único crimen perfecto es el suicidio, porque es en el único donde no pueden... Encontrar al autor del crimen. Condenar al autor del crimen. Exactamente. En condenar, o sea, se sale con la suya, comete el crimen y no paga por él. Y no paga por él, exactamente. O lo pagó con su vida. Bueno. O lo pagó con su vida. Pero hay una cosa interesante, hay familias donde se repite el suicidio, ¿no? Y aquí vamos a hablar de escritores sobre todo, o sea, nos vamos a centrar más en escritores y en poetas, y poetizas, bueno, de poetas. En general, para hablar del tema. Pero a mí lo que me parece es que sí hay, y lo hemos, les he leído últimamente, que sí hay un gene de predisposición a tener esta característica de depresión que lleve al suicidio. Porque hay depresiones que no llevan al suicidio y hay depresiones que pueden llevar al suicidio. Ahora buscan genes porque el que tiene la oreja medio chueca, el gen que tiene no sé qué, no sé cuánto. El gen de la oreja chueca, pues sí. O no sé, yo hasta que no... Hasta no ver, no creer. La ciencia es la ciencia, pero bueno. Lo que pasa es que muchos de esos escritores son del siglo XIX, no todos, por supuesto. Y en el siglo XIX como que se le impuso un halo ahí de romanticismo, ¿no? Al suicidio, al, este, me voy... A la pena, al escritor atormentado, al escritor con ajenjo, al escritor que se iba destruyendo poco a poco, ¿no? Pero yo tengo Berlén, ¿no? Quizás, o Rojambó, o el mismo Paul Valery, ¿no? Pero, pero también se puso como de moda y no sabemos bien si había, eran suicidios o eran poco a poco que se iban destruyendo hasta suicidarse. Porque Edgar Allan Poe muere en un, lo encuentran en un parque en, 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 en Baltimore, ¿no? Este, él era de Boston y lo encuentran en Baltimore y no saben nunca si se suicidó o estaba muerto. Dicen que era dixómano. O le cayó mal el rompo. Ajá, porque era alérgico al alcohol. Entonces, él, básicamente, lo que, lo que sí es que hay como, como un halo de, de, este, de misterio ahí y una necesidad de escribirlo o de vivirlo. Son épocas, este, muy interesantes porque, haz de cuenta que estás trasladando el LSD de los hippies, este, de los sesentas a, y setentas, que también muchos cantantes se suicidaron a esa época del siglo que era el Ajenjo, ¿no? Si hubiera habido LSD, también se lo mete. Ajá, sí, por supuesto. Claro. Van Gogh. Pero fíjate, Janis Joplin, este, Jimmy Hendrix y Jim Morrison, que mueren con meses de diferencia entre el 70 y el 71, a los tres, a los 27 años, las tres Jotas, este, los tres son por diferente razón. En el caso de, de Jimmy Hendrix, sí es la heroína, se pasa de la heroína y es una sobredosis. En el caso de Janis Joplin, es, este, este, una combinación de, de drogas y alcohol. Y en el caso de, de Jim Morrison, es alcohol y otro tipo de pastillas, o sea, no sé. Pero entonces, bueno, ellos llevan un intensísimo camino a la destrucción, que es diferente a estos dos escultores. Los escultores de, primero está esta parte que los hace artistas y creadores, que es la angustia creadora, que le llama Freud, que dice que es esa angustia, esto que no puedes y que rompe el silencio del todo lo que tienes y lo escribes. Pero cuando eso no es suficiente, no queda. Sí, vivir en la falta, vivir en la falta, vivir en que no te alcanza, no te alcanza. No sé si hay un código de valores también. También, porque, porque, pues, la cicuta que acaba con la vida de Sócrates, desde entonces ya podemos hablar de, de, de suicidio. Bueno, a él lo obligaron casi, casi. A él lo obligaron casi, casi. Ajá. Pero podemos hablar ya después de otras cosas. Por ejemplo, me impacta pensadores como Auguste Comte, ¿no? Que Comte le decíamos, que deprimido por la ausencia de su mujer, que era una prostituta con la que se casó como resultado de un cálculo generoso, se arrojó sin conseguir su propósito mortal a las aguas del río Seine. La Seine, ¿no? O sea, qué impacto, qué impacto, ¿no? O por ejemplo, Goethe y su novela de las cuitas del joven Werther, provocó que muchos jóvenes de la época cometieran suicidio. Exacto, exactamente. Como la imitación de, de, o verse reflejados en este personaje, terminó haciendo que las personas de la vida real, este, cometieran suicidio. Uy, ya hay. Con empatía, Beto, saber, o, sobre todo que se ven reflejados, se ven identificados, y ellos lo ven como la salida heroica de alguna manera. Puede ser, sí. Vamos a un dato, y ya seguimos hablando de estos, este, escritores que, que se avientan al río Seine. Es un dato jovial y juvenil con Sofía Trillo, que seguramente nos va a decir algo, pues, no sé si chistoso, pero por lo menos interesante. Muy interesante. Es verdad. Hay palabras que no tienen traducción, como nuestro itacate en español de México, a capela del italiano o chic del francés. Pues, una de estas palabras intraducibles es berserk, del idioma inglés, aunque los que la inventaron fueron los vikingos, y no de Minnesota. En el siglo IX, los vikingos decían esta palabra para describir a sus feroces guerreros con piel de oso sin armadura, los cuales entraban en frenesín. Algunos historiadores sugieren que para ponerse así de violentos, los vikingos ingerían hongos alucinógenos. El punto aquí es estar relax y llevarla tranquila con todos, a menos que no recojas tu cuarto y le vea a tu mamá. Estamos aquí en La Gravia TV hablando del suicidio, pero sobre todo del suicidio en los creadores. Y me acuerdo de esta película, El marido de la peluquera, donde ella está tan enamorada de Philippe Noiré. Ella es esta actriz, ahorita te digo, la de la boca grande, francesa, que está tan enamorada de su marido, que nada más el hecho de saber que lo puede perder, la hace suicidarse y se va al río, ¿no? Y se mata, ¿no? Imagínate qué fuerte en tu cabeza que lo que está en potencia, que puede o no puede ocurrir. Le creas tanto, te aferres tanto a eso, que termines arrancándote la vida. Sí, qué cosa. Es impactante. Qué cosa. Decía Seinfeld que, Seinfeld es un filósofo de los años 90 de Nueva York, que decía que esta gente que es mala para las cosas y no le salen bien, pum, 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 y llegan a intentar suicidarse y no logran suicidarse. Dice, pues inténtenlo otra vez, hombre, si no les sirvió la soga, use otra. No hay nada mejor, más bonito que el de haber cumplido. Y si a mí no les había salido mal, yo les salen mal. Pues aquí dice, por ejemplo, está por supuesto la ventana, la defenestración, arrojarse por la ventana, pero está el disparo, está la soga, el veneno. Fíjate, Paul Celan, el autor de Fugo de la Muerte, que decía acabamos una tumba en los aires, ahí no hay estrechez, también se tira al Sena, igual al río. No, no, o sea, el río. Pero como que tirarte al río, porque el otro filósofo que se fue al río, Duna, ahorita les digo el nombre, no tiene la seguridad, ¿no? Ganivet. 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 Yo creo que sí, yo creo que sí tiene seguridad, porque hay espacios en el Sena que sí, ya no. No, 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 pero cualquier río, no es en el Sena particular, muchos arrojan a ríos, ¿qué seguridad tienen de que se van a quebrar? Bueno, depende de qué río sea, si es el río de la Laja, pues... Bajada, que 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 bajada. Ah, bueno, pues sí, de ahí sí te puedes matar, ¿no? Pues sí, hay que escojan bien sus ríos. Ajá. Escojan donde yo te voy a decir... En la estación del metro también. Tuve un novio que se decidió y él escogía el metro Copilco siempre, dos veces lo agarramos allá al punto de meterse al metro Copilco. Me acuerdo bien de él. De él, muy buena persona, le mandamos un beso a Manolo Beñé, a donde nos esté escuchando, que no creo que esté en ningún lugar. Este, el poeta brasileño Manuel Bandeira, ese sí fue la ventana. Ese sí fue la ventana. La defenestración. Dice aquí... También hay que ver qué ventana, así la del primer piso, ¿no? Si vives en el decimosegundo, pues mejor si te quiebras, pero no se había entendido la ventana. Por ejemplo, tú en la ventana que dormías en casa de mi mamá, ¿no te hubiera pasado, digo, con tu altura y así, si te hubieras quedado? No, nada, no. Entre eso, alguna vez es como medio metro nada más de caída libre y ya. Pero no me metes con la intención de... Una descalabrada y una pata rota, pues seguramente. Muchas veces te tiraste de ahí, sí te bajaste. Me salté varias veces, pero ninguna con intención de suicida. De matarse, sino de escapar del castigo materno. Oye, una buena manera de suicidarse, Silvia Plath en el horno, un gas. Ajá, pero mira, escribe muy bonito, dice, debería haber un ritual para nacer dos veces, remendada, reparada y con el visto bueno para volver a la carretera. Ay, qué pobrecita. Oye, Alfonsina Storni sí se fue al mar, así como película de... ¿Ah, sí? ¿Cómo dice la canción? Ajá. Sí, qué cosa. Que dice, Omar, dame tu cólera tremenda. Yo me pasé por la vida perdonando porque entendí a amar. Yo me fui dando piedad, piedad para el que más ofenda, decía Alfonsina Storni. Qué impacto. Sí. Oye, y dime una cosa, si ustedes decidieran suicidarse, ¿tú con qué lo harías? Yo con inyección letal, pero que la aguja esté esterilizada. Si no vayas a agarrar algo, ¿verdad? Sí. Y cuando les da la inyección letal todavía les enseñan, ¿verdad? Sí, les enseñan así su aguja. Mira, está bien. Ay, no, man. Este, no, yo creo que yo, ¿con qué será? Con pastillas, ¿no? Pues más que las dormiran. Las pastillas corres el riesgo de que te rescaten y te laven el estómago y no sé qué. O sea, yo creo que si yo si me fuera a matar, me aventaría así por... Si no la ventana, por lo menos desde la azotea, sí, 10 piscitos. 10 piscitos. Garantía de que me hago polvo al llegar al piso. Exactamente. Pues fíjate que también Virginia Woolf se hundió en el río Ouse, por eso te digo, ahí se puso piedras ella. Sí, ella sufrió toda la vida de una depresión y unas depresiones... Pues nada más vas a leer sus libros. No manches. Y el poeta chileno Pablo Rosca, ¿no? Este, también eligió el... El agua. El agua. Ajá. Henrik von Kleist, no sé quién sea, buscó la muerte desde su... Von Kleist, el poeta. Ahora que lo dice Von Kleist. Buscó la muerte desde su adolescencia. La razón no la suficiente para vivir y finalmente le encontró el 21 de noviembre a los 34 años junto a Henriette Pogel, con quien hizo un pacto de muerte. Eso a mí me impacta, ¿eh? Cuando dos personas se matan... Que deciden hacerlo juntas. Sí, fíjate que nosotros teníamos un tío, que teníamos al tío que, pues, Luisito... Luis, el tío era Luis Pérez y tenía un hijo que era Luis Pérez Picone y de pronto vivían en una casa muy grande, tenían mucho dinero y tal, solos el padre y el hijo. Y de repente un día, este... Él tenía cáncer y... Y el hijo lo mató a él, porque el hijo estaba mal. Ajá. Perdón, él mató al hijo y luego se mató a él. Ah, sí. Sí. Hijo durísimo. Eso es terrible, muchas... O sea, hay muchos casos así de la... La madre que no puede y mata primero a los niños y después se mata a ella. Exactamente, ¿no? Ajá. Oh, jaja. Jack London. Jack London, cuyo verdadero nombre es John Griffith. El de Colmillo Blanco, Jack London. Ajá, sí. Sí, chupaba como camarógrafo. Ja, 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 ja. Y este ya lo pudo con sus penurias y sí se quitó la vida. O sea, no sé bien cómo, pero a lo mejor Arturo nos lo puede decir en su cápsula. Arturo Gallegos... Arturo Gallegos García. Arturo Gallegos García, a su dato científico, a ver qué nos dice el muchacho. ¿Tú crees que vaya a hablar del suicidio, que diga del cianuro? No sé, pero le podemos decir que un día hable de eso. Veámoslo. Por enésima vez, nuestro árbol genealógico mínido se volvió a complicar. El culpable fue el recién descubierto Omnaledi, hombre estrella en lengua sesota. Ya que se descubrieron no uno, sino 1.500 restos fósiles de al menos 15 individuos de todas las edades y ambos sexos. El problema fue que fisiológicamente estos homínidos se parecen mucho a los últimos australopitecos y de acuerdo a la datación de dichos fósiles, arrojó que vivieron entre hace 355.000 y 236.000 años. En otras palabras, vivieron en las mismas épocas que Neandertales y Homo sapiens. Pero bueno, si hay una cueva en Siberia con restos de tres especies distintas de homínidos, ¿por qué no una cuarta le entró al quítico? Anatomía de un performance Hacia la década de los 60 del siglo pasado, ser creador implicaba ser crítico del sistema, tener un discurso y señalar la herida, el error y la abominación. Todo esto significó la puerta de entrada al arte conceptual y con él al performance o arte acción. El performance está relacionado con el arte no objetual o no material. Sus temas son variados, pero en general se enfocan en temas sociales y de denuncia, como dolor, soledad, privación de libertad, aislamiento o agotamiento, violencia de género, entre muchos otros. Proviene del happening, pero a diferencia suya, el performance no involucra a los asistentes del público. La documentación realizada y recabada por el artista, así como la fotografía de la acción, son necesarios como pruebas de cada performance, dado su carácter efímero. Si quieres conocer más acerca del performance y sus diversos representantes, no te pierdas Algarabía 201. Leme y sabrás. Tema escabroso este del suicidio y sobre todo el suicidio de Stefan Zweig, este autor que a mí me gusta tanto, que leí tanto sus novelas, este autor alemán que sale de, luego se fue a vivir a Sudamérica, Impaciencia del corazón y otras muchas, hizo un pacto con su esposa Elizabeth Lotte. Se suicidó a los 61 años y la mujer con la que ha vivido los últimos años de su vida, con Veronal, que realmente es un formicida, y los dos... Nos dejamos, me dejaste igual. Formicida, o sea, matan a las hormigas, mata hormigas, mata hormigas. Ah, ok. Veronal. Así es. Qué barro, qué malondón, qué malondón. Y así dijo, antes de dejar la vida por mi propia voluntad, porque no se culpe a nadie de mi muerte. Ese es el famoso, la carta suicida. Fíjate que en el taller con Oscar de la Borbolla, alguna vez estuvimos hablando justamente de eso, de la carta suicida. ¿Para qué se deja, no? Si él no se culpe a nadie de mi muerte, donde verdaderamente no estás esculpando a todos, o si hay una jiribilla donde hay realmente una persona a quien, sí, por su culpa me estoy quitando la vida, y dejan la carta como para dejarle toda la mierdita encima el resto de su vida. Bueno, eso puede ser. Ah, por mí se mató. Ajá, sí. Eso puede ser. Y por otro lado también está el tema este de, por ejemplo, que quedan en duda, si el cantante de Inexés, que lo encontraron ahogado, asfixiado, si realmente se había suicidado o no se había suicidado. Bueno, tú puedes poner... Si fue una sobredosis la de Philip Seymour Hoffman. No, no se, hay, hay planeación del suicidio. Está planeado, por ejemplo, este, apoyar a alguien a suicidarse. Ajá, sí. Pero volviendo, volviendo a la, a la carta, pues si tú eres, este, un asesino, pones una pistola aquí a un... Escríbela. Escríbe la carta, pum, 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 ¿no? Ajá, pero ¿sabes qué? Lo mataron de 18 puñaladas, se cree que fue suicidio. Suicidio. José Agustín Goiti solo se suicidó en 1999 y dejó, era lo que estaba pensando en la carta suicida de las cartas hermosas que deben salir de estas plumas, porque dice aquí de, de sus palabras. Tú no puedes volver atrás porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable. Mi hija es mejor vivir con la alegría de los hombres que llorar ante el muro ciego. Bueno. Sí, es palabras para Julia, se llama la, la carta que luego hiciera, este, canción, eh, y bueno, Alejo. Oye, pero Ernest Hemingway se dio un escopetazo. Sí. Pero también después la hija y luego el hijo y luego las nietas. O sea, Margot Hemingway, la hermana de Marie, el Hemingway, de la de Mangata, también se suicidó. Y el hijo de Hemingway también se suicidó. ¿A escopetazos también? No, no. Es una tradición familiar. Esa es yo. Es una escopeta del abuelo. Hay que usarla. Ajá, sí. Pero ¿qué decía Borges de él? ¿Qué decía Borges de suicidio? Es genial, la verdad. Es que no me acuerdo la cita exacta. Pero yo sí me la acuerdo. A ver. Yo sí me la acuerdo. A ver. Dice, Hemingway era muy mal escritor. Era, la verdad, lamentable. Luego se suicidó. Eso lo es culpa en parte. O sea, como que por lo menos nos hizo algo para... Lo que ibas a decir de Alejo Carpentier. A que Alejo Carpentier decía el poeta cubano, Alejo Carpentier, novelista, perdón, escribió que los poetas son los seres más indefensos del mundo. En las páginas de la creciente literatura universal, el censo de poetas suicidas habrá de ser inimaginable. Y quizás no haya esperanza para evitar el despeñadero a fin de que estos seres atormentados siempre en el límite de la desolación y el desahucio al comprender el sinsentido de la vida. Y yo tengo muchos compañeros de la facultad que se han suicidado. Lamentablemente. Yo te voy a preguntar si Van Gogh fue un suicidio. Pues sí, agarró la pistola y se mató. Ahora con la película hicieron ahí esta cosa de la intriga de que lo asaltaron a los muchachos y lo mataron. Pero Van Gogh traía una historia de depresión, bebía genjo en exceso, se comían las pinturas. O sea, andaba realmente muy mal, ya se había lastimado a sí mismo con lo de la oreja. Se había cortado la oreja. O sea, evidentemente que iba como para allá, ¿no? Sí. Y otra que siempre, hablando de pintores, que siempre me acongoja mucho, es la mujer de Modigliani, que justamente se tira de la ventana después de enterrar a Modi. Ella, embarazada de ocho meses y piquín, entierra a Modi, se sube a su apartamento o lo que sea y se tira por la ventana porque no puede perder a Modi. Oye, interesante las dos esposas de Ricardo Guerra, ¿no? Que la primera es Castellanos, no, perdón, la primera es Lidia Carrillo, que yo no sé si Lidia Carrillo se suicida, pero... No, 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 murió de una enfermedad terrible. De la enfermedad fea que te... Ajá, sí. O sea, como una... Joven, pero... Una esclerosis de la telara, muy trófica. Pero luego lo de Rosario Castillo, nunca se supo bien si era suicidio o no. Nunca, nunca, nunca. Se va a aclarar. Estaba con una lámpara. Es que la lámpara cae en la tina. No, parece ser que no, que ella estaba mojada. Ella estaba mojada. Cuando agarra la lámpara. La lámpara. Ahora, puede haber sido un accidente más bien muy grave. No, pero no hay una... No hay una... No, yo pensé que Ricardo Guerra tenía dos esposas que se habían suicidado, dije... Ay, no, ¿qué...? Pero son sí dos que se murieron, ¿no? Ajá. Sí, de todos modos, es que no hay que casarse con... El suicidio es una cosa... Terrible, pero... Terrible, y si hay muchas estadísticas de países con más suicidios, con menos suicidios... En Japón los jóvenes están suicidados muchísimo. Sí, muchos, sí. Y los viejos se dejan morir. País número uno, Estonia. Oye, tu dato, porque ya esto ya se nos acaba. Se nos acaba. Ajá. Fíjense que en la película Curbadis, esa película de Romano... Épica. Una de Romano, una de Romano, una de Romano, que dura como seis mil horas, se usaron treinta mil extras y sesenta y tres leones. Válgame el cielo. Ahora con la computadora eso lo hacen en tres minutos. Bueno, en tres años o lo que sea, pero no con sesenta y tres leones, no participaría ni uno. Treinta mil. Nos vemos la semana que entra, señores, por favor, al Garabia TV por el 22. Adiós. No se despenestre. Adiós. 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 Adiós.